¿Qué es el número de ediciones editadas o los premios recibidos? Que son como el protagonista de una historia. Son esos libros que a veces contienen la mitad de un mapa que nos lleva a un tesoro, o las palabras secretas del alquimista dando la fórmula mágica a su discípulo, o bien la ejaculatoria de la oración apropiada para una iniciación. Bien, yo no estoy diciendo que este libro sea de esos, pero se le acerca un poco, porque es un libro de magia, pero de magia e ilusionismo. Y, en consecuencia, no es un libro que esté en todas las librerías, sino que para acceder a él hace falta acudir o bien a internet, al mundo de online, o a través de las casas de magia que en algunas ciudades de España existen. Es el primer libro que se edita en español de una cosa que se llama Magia Bizarra. Está editado en Madrid por una empresa, por una editorial que se llama Magos Artesanos. Y ahora os voy a explicar de qué va esto de la magia bizarra. Dentro del mundo del ilusionismo hay como muchas variantes. Está el mundo de la cartomagia, de las monedas, magia de escena, pero hay otras menos conocidas, sombras chinescas, escapismo, manipulación, etc. Magia bizarra incluso no suele estar dentro de las especialidades de magia porque está, diríamos, en la frontera de este mundo que estamos aquí reunidos, el mundo de la literatura, del relato, de la narración, de la leyenda, etc. En definitiva, Magia Bizarra, que su nombre, por cierto, es muy poco apropiado, pero como tantas veces ocurre, seguimos un canon inglés en este caso, está en francés, en alemán, en italiano y, lógicamente, en español, la palabra bizarra no corresponde a lo que os voy a describir. Y es que, habitualmente, en un efecto de magia se hace un efecto en sí mismo, que tiene unas manipulaciones, unos trucos, y se reboza toda esa actuación con una charla, una charla que incluso, de una forma un tanto despectiva, se suele llamar cháchara. Es decir, como lo importante es el efecto, la cháchara es para envolver. Bueno, pues en la magia bizarra justamente es al revés. Primero es la historia y después son los efectos. Porque lo importante, la pieza clave es que el espectador, el oyente, esté ensimismado con la leyenda, la historia de vampiros o de lo que fuera, y los efectos mágicos simplemente son un complemento que va a realzar la fuerza de la historia que se está contando. Por eso, en este libro en cuestión hay una primera parte que hace repaso a lo que es magia bizarra desde el punto de vista técnico, explicando las técnicas, diríamos, de colocación de personajes, de dónde sacar las historias, etcétera. Pero en la segunda parte hay una colección de historias o leyendas para poner en marcha todo esto. El mundo es muy amplio en este sentido y se pueden utilizar desde leyendas clásicas hasta, diríamos, cuentos más modernos. Por ejemplo, en este libro tengo uno de Jorge Bucay. Hay también una pequeña historieta de Germán Gess, bueno, historieta, cuento, y otras son, diríamos, de creación propia. Así que, aunque he dicho que el circuito del libro es un tanto secreto por la historia en sí misma, también lo tenéis ahí fuera. Y si además del libro os interesa lo que es magia bizarra en sí mismo, como concepto y con idea de desarrollarlo, bueno, pues me tenéis por aquí, me contactáis y hablamos del tema. Sin más. Gracias.